Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos. ¿Qué pasó con los jugadores y el DT del exitoso Toluca del año 2000? Los Diablos Rojos del Toluca vivieron una de las más importantes épocas de su historia a finales de los 90 e inicios de los 2000, con un equipo imponente que tenía jugadores como José Saturnino Cardoso, Hernán Cristante y el entrenador Enrique Mesa, Uno de los mejores años que vivió la escuadra de Toluca fue el año 2000, donde estuvo en las dos finales del certamen, en invierno 2000 contra Monarcas Morelia y en verano 2000 contra el Santos Laguna. En el invierno 2000 Toluca fue subcampeón, después de perder en penales con Monarcas Morelia en una vibrante final. En el verano 2000 Toluca tuvo revancha en una final y aplastó de manera avasallante a Santos Laguna con 7-1, global que le dio el título a los Diablos Rojos en el Nemesio 10. ¿Y qué pasó con la plantilla campeona? Todos sabemos lo que ha sido la carrera de Enrique Mesa, una carrera llena de éxitos, en varias escuadras que ha dirigido en el fútbol mexicano, principalmente con Toluca y Pachuca. Su última estadía fue con Puebla, pero el entrenador actualmente se encuentra retirado de las canchas. Futbolistas como José Saturnino Cardoso, Rafael García y Hernán Cristante, dedicaron sus vidas a prepararse para ser parte del cuerpo técnico de algunas escuadras. Cardoso ya tuvo la oportunidad de dirigir a Toluca, mismo caso de Hernán Cristante, pero ninguno de los dos tuvo la suerte de hacerlos campeón. Actualmente ninguno de los dos está dirigiendo en la Liga MX. Rafael García se ha convertido en la mano derecha de Ricardo Lavolpe, pero al momento tampoco está participando dentro del clausura 2020. Otro de los jugadores más importantes de ese equipo era Carlos María Morales, uno de los primeros socios de Cardoso en el ataque, y que actualmente es entrenador en las reservas de la Academia del Club León. Y Benfica quiere robar a Leo Fernández, ponen millones. La sensación uruguaya de apenas 21 años, Leonardo Fernández, quien actualmente milita en los Diablos Rojos del Toluca, está en la mira del Benfica de Portugal. Así han señalado medios lusitanos al respecto, por lo que el futbolista, que ha sido uno de los mejores en lo que va del clausura 2020, podría durar poco dentro de la Liga MX para emigrar a Europa. De acuerdo con el diario Abola, el equipo del Benfica estaría ofreciendo una cantidad de 14 millones de euros, es decir, 15.3 millones de dólares por el uruguayo. Mismo que pertenece a los Tigres, que lo compraran por 800 mil dólares al Fénix de su país. De forma que los de Nuevo León tienen la última palabra en lo que se refiere al destino del futbolista. Recordar que Fernández se encuentra en Toluca a préstamo por un año, pero sin opción a compra. En anteriores semanas se habían mencionado que Leo tenía una cláusula de 15 millones de dólares, misma que de ser cierta, la oferta de las águilas portuguesas estaría siendo cubierta en su totalidad, y podrían llevarse al futbolista Charrua. El futbolista uruguayo de 21 años lleva 8 goles en 10 partidos con el Toluca, siendo una de las grandes revelaciones del campeonato, y peleando el liderato de goleo a pesar de no ser centro delantero. Comenzó su carrera en el 2015 con el Centro Atlético Fénix, con el que estuvo por espacio de 4 años y medio, y anotó 25 goles, además de dar 19 asistencias. Posteriormente fue comprado por los Tigres, quienes lo cedieron a la Universidad de Chile, equipo con el que en un semestre aporta un gol y tres asistencias. En ese momento su cláusula estaba en 8 millones de dólares. Finalmente para el 2020 llegó a México cedido por los telinos a Toluca, donde su valor se ha incrementado considerablemente.